Bien, lo que nos toca el día de hoy es resolver problemas de proporciones compuestas en las que la característica es que hay varias razones en el problema y en las relaciones que se establecen entre estas razones y la razón en la que está la variable, van a haber relaciones directas en la que la variable se espera que crezca o disminuya siguiendo el comportamiento de los datos conocidos o relaciones inversas en las cuales se va a esperar que la variable se comporte en forma contraria a los datos ya conocidos que se están comparando por ejemplo en una relación directa si aumenta los trabajadores por ejemplo aumenta la cantidad de trabajadores vamos a ver que el área cubierta por los trabajadores va a aumentar si disminuyen la cantidad de trabajadores vamos a ver que el área cubierta va a disminuir esto es porque hay una relación directa entre trabajadores y la cantidad de área que van a que pueden cubrir este es un ejemplo por supuesto hay muchos muchos relacionados en la vida real en una relación inversa por ejemplo en el caso de estamos relacionando trabajadores con el tiempo que se tarda un trabajo si la cantidad de trabajadores disminuye el tiempo va a aumentar es decir si tenemos menos trabajadores para realizar el trabajo es natural que el tiempo que nos vamos a tardar en hacer el trabajo va a aumentar por el contrario si la cantidad de trabajadores aumenta el tiempo que nos tardaremos en hacer el trabajo disminuir abordemos nuestro primer ejemplo la premisa dice que cinco obreros pintan en tres horas una pared de seis metros de largo y dos metros de alto la pregunta es cuántos obreros hacen falta para pintar una pared de diez metros de largo y tres metros de alto en dos horas tendremos un modelo en el cual vamos a ordenar la información tenemos una columna de obreros una columna de horas una columna de largo y una columna de alto en el problema colocamos primero los datos de la premisa cinco obreros tres horas largo seis metros y alto dos metros luego colocamos los datos de la pregunta no sabemos cuántos obreros es la variable x la incógnita sabemos que lo van a hacer en dos horas y el largo que van a pintar es de diez metros y el alto será de tres metros esto pasemos a analizar los datos ya con mayor espacio para trabajar y vamos a colocar una marca debajo de la columna donde está la variable justamente apuntándose a la variable luego analizamos la primera variable si vamos a tener menos tiempo de trabajar esto quiere decir que habremos utilizado más sobre obreros la relación es inversa porque porque ha disminuido la cantidad de tiempo y esto solamente se puede dar si aumenta la cantidad de obreros de lo que hemos explicado en el vídeo anterior dijimos que si la relación es inversa tenemos que marcar la cantidad que está del mismo lado de donde está la variable por ejemplo la variable está abajo y como la relación aquí es inversa nosotros vamos a encerrar en cualquier clase de marca o señalar con cualquier clase de marca la cantidad que está al mismo nivel que la variable siguiente relación obreros comparado con el largo de lo que vamos a trabajar vamos a ver que aumenta la cantidad de metros y en consecuencia esto quiere decir que tendría que aumentar la cantidad de obreros y aumenta la cantidad de metros a trabajar tendría que aumentar la cantidad de obreros entonces si estas dos cantidades van a aumentar al mismo tiempo la relación es directa y si la relación es directa la marca la tendremos que poner en el lado contrario al nivel donde está la variable en este caso encerramos el valor 6 que está en el nivel de inmediatamente superior al nivel donde está la variable comparamos la siguiente cantidad la altura a cubrir va a aumentar y en consecuencia esto lo vamos a poder cubrir si aumentamos la cantidad de obreros si aumenta la cantidad de alto que vamos a cubrir en la operación tendrá que aumentar la cantidad de obreros la relación es directa e igualmente señalamos o encerramos o marcamos la cantidad que está en el lado contrario a donde está la variable ahora necesitamos elaborar las operaciones entre las cantidades que tenemos marcadas y no marcadas la variable va a ser igual en primera instancia al producto de las cantidades que no están marcadas 5 por 3 por 10 por 3 en la parte superior de una razón de múltiples cantidades y este producto va a ser dividido entre el producto de las cantidades que se están marcadas en este caso 2 por 6 por 2 cuando hacemos esta operación nos va a dar 450 arriba de ser 5 por 3 por 10 por 3 nos da 450 y 2 por 6 por 2 nos da 24 abajo cuando hacemos esta operación 450 dividido 24 nos va a dar el resultado de 18.75 obreros pero como no podemos tener puntos 75 de un obrero tendríamos que contratar 19 obreros para lograr la meta que nos plantea el problema vamos a un ejemplo número 2 sabemos que estos vídeos no pueden ser muy extensos debido al consumo de datos en las redes para estudiantes el problema dice que tres tubos vacían cinco depósitos de dos metros de alto en cuatro horas queremos saber cuánto tardarían cinco tubos iguales a los anteriores en vaciar siete depósitos de un metro de alto bien entonces vamos a tener una columna donde vamos a colocar datos para todos otra columna donde vamos a colocar datos para depósitos otra columna donde vamos a colocar la altura y otra columna donde vamos a colocar las horas tenemos en la premisa tres tubos cinco depósitos la altura de cada depósito es de dos metros y las horas que se tarda los tres tubos son cuatro horas y en el nivel inferior vamos a tener cinco tubos siete depósitos a vaciar cuya altura es de un metro cada uno y no sabemos cuántas horas vamos a tardar en la operación iniciamos nuestro proceso colocando una marca en la columna donde está la variable pero vamos a comparar la primera situación vamos a aumentar la cantidad de tubos en consecuencia nos vamos a tardar menos aumenta la cantidad de tubos que van a entrar a la operación de vaciado por lo tanto nos vamos a tardar menos aumenta los tubos disminuyen las horas la relación es inversa y la cantidad que es marcada en la que está al mismo nivel donde está la variable pero vamos a ver que aumenta la cantidad de depósitos que vamos a vaciar en consecuencia tendrá que aumentar el tiempo con la relación es directa aumento aumento marcamos la cantidad que está en el nivel contrario a donde está la variable de la misma manera si la altura va a disminuir si la altura va a disminuir en cada uno de los depósitos esperamos que también disminuya el tiempo para vaciarlo por lo tanto disminuye y disminuye es una relación directa y en consecuencia tenemos que marcar la cantidad en la columna de altura la cantidad que está en el lado contrario a donde está la variable vamos a operar primero colocaremos en la parte superior de esta nueva razón las cantidades que no están marcadas el producto será 3 x 7 x 1 x 4 y en la parte inferior de esta nueva razón que vamos a construir vamos a colocar el producto de las cantidades que si están marcadas 5 x 5 x 2 el resultado en la parte superior de esta operación el producto de 3 por 7 x 1 x 4 nos da 84 y en la parte inferior del producto de 5 por 5 x 2 nos da 50 cuando dividimos 84 entre 50 el resultado nos da que nos vamos a tardar 1.68 horas vaciando 7 depósitos de un metro de altura con 5 tubos recordemos que en estas condiciones los tubos que estamos utilizando son la misma característica que los tubos que utilizamos en la premisa cuando ajustamos este dato 1.68 horas quiere decir que los 5 tubos se tardarán una hora y 41 minutos aproximadamente en hacer el vaciado de los 7 depósitos de un metro de altura